igual que siempre si tenemos un video y vamos pausando vamos pausando, listo bueno chicos, bienvenidos nuevamente ya 18 de mayo, ya cada vez que vamos pasando ya parece que se acaba el año así que vamos a meterle toda la buena energía, todo el mundo por favor con sus materiales, todo el mundo con sus cosas cosas, con sus claves perdón, Matías, enciéndame la cámara Juan Fernando, enciéndame la cámara muchísimas gracias y vamos a empezar, entonces vamos a empezar para esto, esta primera vamos a ir haciendo de forma ¿cómo sería? de forma práctica y después vamos a ir siguiendo el video, ok vamos a ver ok, le voy a reproducir vamos a utilizar, ¿qué vamos a utilizar el día de hoy? la negra la negra y la cochea la negra y la cochea listo, ahora para esto chicos necesitamos que cada uno de ustedes ya tenga sus materiales por favor, tenga su material listo y vamos a reproducir esto Kenji, por favor, empezamos contigo ok, profe muy bien Angie, seguimos el resto sigue haciendo el resto tiene que seguir haciendo vamos, siguiente compañero compañera Natasha ojo titita titita ojo con eso vamos por favor Juan Fernando vamos por favor con Braulio no está Braulio vamos con Isaac la profe titita titita no ¿dónde está? titita 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 vamos Melania Costa gracias Isaac ya 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 te falta uno vamos Jonathan ya profe ya profe titita no tititita 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 ya listo ahí vamos a ir recordando Betisita y si podemos poner pausa grabamos listo vamos a ver el número 2 vamos a empezar por acá vamos con Lucas vamos el número 1 Lucas ¿con qué figura vamos a trabajar Lucas? con la negra con la blanca y con la cor con la ¿cómo se llama? ese de 2 ¿cómo se llama? 2 ¿cómo se llama? digo la la cor corchea ya listo vamos Lucas el primero Lucas el primero ya profesor listo vamos Michelle doy tititita doy tititita doy tititita doy tititita Justin estás en una posición que me causa pereza Justin Hidalgo y no te veo con materiales ahí ¿qué hacemos? vamos Cisa no ves que este esmeralda me olvidé trae mis claves pero coja unos marcadores salgo ahí está ahí acostado en allí vamos Cisa un dos tres no ta tititito eh ta tititito eh ya ta tititito eh ta tititito eh ta tititito vamos eh Kerli Morlina muy bien dale Martín si yo les pregunto y no me contestan verán que es actuación en clase Nina muy bien vamos Victoria ya pero se ve tititito no tititito eh ta tititito eh ta tititito eh ta solo una sola vez mi Vicky titi no te dice más titi 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 Dálida Dálida no está ahí Sebastián no está ahí Sebastián ya vamos ya vamos ya vamos había falta verán si se me quedan callados chicos yo lastimosamente ahí que pueda se verán que es actuación en clase Giancarlo enciéndame la cámara Sofía enciéndame la cámara por favor vamos al nivel 3 chicos vamos al nivel 3 chicos vamos al ni a perdón vamos a repetir petita le ponemos pause por favor está ahí está ahí siendo con buena mana con mala gana pues bueno ahora sí ya viene el nivel más difíciles y aquí sí les voy a calificar porque obviamente los que sí hicieron bien pues no va a pasar nada así profe póngale nomás pero los que estuvieron distraídos pues obviamente ahí no va no van a ser así que vamos a hacer unos pequeños ejercicios rítmicos con claves así que vamos a ver este famoso S primero vamos a vernos cómo podemos trabajar con las claves cómo podemos coordinar la educación física con la música con el este vamos a poder coordinar en el siguiente videito le ponemos pausa qué es lo que vamos a vernos por favor dios mío santo el matías lo que sigue en domingo dale Kenji ok profe Ta, 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 ta. ¡No! ¡Sigamos! ¡Mire! ¡No! ¡Eh! ¡Mire! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Qué más hay en diva! ¡A mí me dicen pintar a mi abuso en piedra! ¿Quién más se anima? ¡Vamos, Joaquín! ¡Vamos, Joaquín! ¡Ya! ¡Muy bien! Pero es todo. Vamos a ver otra vez el video. ¡Listo, chicos! Entonces, nuevamente repito esto. Miren, es facilito esto, ¿no? Es como le estoy diciendo, ¿Listo? Vamos ahí. Cuenta sus claves. Un, dos, tres. espada acá está tan 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 dale nina te observo nina listo de ley ya muy bien por ahí vamos ahí estamos con el s ahora sí le ponemos pause y vamos a ver y usted siga con sus ya aparece otras figuritas un tipo de pero con uno más uno más ya entonces chicos es muy importante porque aquí cuando ya empecemos con instrumento empecemos con la melódica o empecemos con la flauta pues lo vamos a hacer yo les voy a presentar a continuación chicos les voy a presentar un piano virtual alguien ha escuchado esta palabra un piano virtual si hay una vez y una vez dice ya profe este piano virtual nos permite pues nos permite a nosotros poder seguir canciones ya les voy a compartir mire no hay necesidad en el instrumento musical no hay necesidad de ir a comprar es un piano virtual que está en la en la computadora mire que está en la red en la línea mire si seguimos nomás grabando esta betisita esto no paramos seguimos entonces mire aquí nos permite tener las notas mire está ahí de nuevo podemos tocar con el mouse o podemos tocar con el con el teclado no mire profe en el celular también hay claro pero no le voy a mandar ahorita por el celular profe como se llama profe se puede otra vez profe profe déjeme eso es lo que usted tiene de malo queridos eh compañeritos deje de terminar explicar y de ahí si le digo tiene preguntas y ahí me hace la pregunta no porque si no se entiende ni lo que usted pregunta ni lo que yo hablo ya miren ahí estamos viene desde mi o puedo también tocar con el mouse ya ahí puedo tocar por ejemplo puedo tocar como canciones que ya estemos por ejemplo un sin número de canciones que nos va a ayudar nos va a permitir este piano entonces ahí podemos ir haciendo con las estes con el este con este no este piano virtual como decían los compañeritos también tenemos pianos virtuales en en el celular en vez de estar jugando el free file el frufru el frafri también tenemos pianos virtuales no por el momento no le voy a decir que descargues un piano virtual ni nada por el estilo vamos a conocer algunas herramientas que nos da en internet que podemos aprovecharla podemos aprovecharle por ejemplo aquí tenemos el piano por ejemplo si yo le cargo acá que tenemos una guitarra virtual correcto por ejemplo acá que tenemos un bajo un bajo virtual un bajo virtual un bajo virtual sí por ejemplo acá que tenemos la caja de ritmo la caja de ritmo profe yo sé estar tocando el piano virtual yo sí tengo qué bueno entonces eso nos permite a nosotros ver y analizar los pianos virtuales por ejemplo si yo le diría a usted le doy una canción usted puede tocar por ejemplo si vamos a tocar los pollitos dice sí profe miren podemos tocar el himno de alegría miren podemos tocar el himno de alegría el himno de alegría podemos tocar por ejemplo el himno de alegría podemos tocar por ejemplo La canción que nosotros, por ejemplo, yo con mis amigos de la escuelita, del colegio de sexto o séptimo, estamos aprendiendo la flauta dulce y en la cual, pues, ahí nosotros sí podemos utilizar, por ejemplo, esta clase de instrumentos y podemos utilizar. Yo sé manejar la flauta dulce. Qué bien, perfecto. Eso nos te ayuda muchísimo. Entonces, como les decía, yo puedo darles canciones, ¿no? Tenemos una canción, mira, ahí están las notas. Tenemos acá otra canción, el himno, la alegría, el chavo del ocho, ¿sí? Y un sinnúmero de otras canciones, por ejemplo, los caminos de la vida, que es una canción muy bonita. Tenemos todas estas canciones que nosotros podemos reproducir. Mande. ¿Alguien me llamó? Listo, chicos. Entonces, de tarea, por favor, bien, 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 aprendido ya el sonido de las claves y ustedes comienzan a reconocer. Y la próxima semana, pues, vamos a ir viendo un poquito más allá este piano virtual. Me están escribiendo en el, en, por interno. Me dicen, profe, ¿cómo hago? ¿Cómo le hago el piano virtual? Pues sencillo, en el buscador, voy a poner otra página aquí, pongo piano virtual, ¿sí? Y aquí me va a salir un sinnúmero de, de pianos. Yo escogí el primero. Por ejemplo, usted puede escoger el que más le guste porque la finalidad sigue siendo el mismo. Mira, ahí se está cargando nuestro piano virtual. Vamos a esperar que se cargue, sople, sople, que se cargue. Sí, profe, yo estaba en un, en un curso de la, de guitarra, pero no me gustó. No me gustó la guitarra. Es que, es que no, es que hay que ensayar la guitarra. Todo instrumento de música, si no ensayas, olvídame. Sí, complica bastante, sí. Ahí arriba tengo un, en las notas de la guitarra, un cuaderno de guitarra. Tengo ahí arriba. Sí, tienes que hacerlo porque es algo maravilloso. Es algo muy, muy chévere cuando aprendes a tocar un instrumento musical. Ya, de usted ya depende cómo vamos haciendo, cómo lo vamos a ir haciendo. Entonces, las figuras musicales a usted le van a ayudar mucho para seguir el ritmo. Usted le va a ayudar mucho para seguir la, la marcación, para seguir, mírelos. Entonces, aquí ya tenemos, ¿no? Algunos ejemplos del, del piano, que es el piano virtual y que es todo la, la instrumentación. ¿Mande? Dígame. Probe, ya sé que dice el metrónomo. Metrónomo. El metrónomo, ese es un instrumento que utilizamos los músicos para seguir la velocidad de una canción, el tiempo de una canción. Bueno, el metrónomo te suena así, mira. ¿Escucha? ¿Sí? Nos ayuda a ver el tiempo de qué nosotros estamos haciendo y que... Alguien está con el micrófono activo. Por favor. Muchas gracias. Ahí escuchamos. Nos ayuda a nosotros los músicos a seguir el tiempo para no adelantarnos ni tampoco atrozarnos. Sí, escucha. No. 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 Sí, eso es lo que nos sirve un metro. Entonces, claro, vas aumentando dependiendo de la velocidad. ¿Sabes cómo funciona la caja de ritmos? La caja de ritmos es para tú hacer un propio ritmo, como que tuvieras una batería incluida. Entonces, tú te permite ahí trabajar, te permite hacer. Bueno, chicuelos, hasta ahí nomás dejamos la clase, seguimos con la parte del este.